Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Full Outdoor. El día de hoy vamos a tener la posibilidad de conversar con el trail runner chileno y atleta de North Face, Francisco Pino, quien nos contará todo sobre su proyecto Chile Volcánico y también sobre todos sus desafíos durante este año 2021. ¡Bienvenidos! Hola Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola Eduardo, ¿cómo estás? Oye, muchísimas gracias por hoy día, resultó al final, como que no nos habíamos encontrado, pero sabíamos que andas en algo muy importante y va a ser yo creo que parte central de esta conversación del día de hoy. Qué bueno que podemos conceptarlo, hay mucho de qué hablar, han sido tiempos irregulares, nosotros hace mucho tiempo que ya no transmitimos desde acá, estoy solo, la gente remota, la tecnología ayuda de muchas maneras. ¿Cómo has estado tú tanto tiempo? Bien, bien, yo he estado súper bien, bueno, el tema este de la pandemia, todo nos ha afectado de alguna manera u otra, entonces, claro, la motivación siempre ha estado, no hay carreras, muchas, entonces hay que buscar maneras de poder ir a la montaña y poder desafiarse a uno mismo. Bueno, una de esas maneras entiendo que encontraste, no sé si la más fácil, definitivamente no, pero yo creo que te fijaste en lo que de alguna manera muchos de nosotros llamamos el patio trasero. Me refiero a Chile volcánico, hagamos un poquito de historia, por favor, cuéntanos cómo surge este gran proyecto que estás tú hoy día poniendo en marcha, entiendo, está en plena evolución. Claro, mira, Chile volcánico se divide en tres etapas. Que va, abarca todos los volcanes de Chile. Si bien Chile tiene más de dos mil volcanes, pero, claro, están los volcanes del Mar del Pacífico y están, y en Chile hay muchos volcanes que son como calderas volcánicas, estratovolcanes, se dividen, y, bueno, hay conos volcánicos que están alrededor de los volcanes, que igual son llamados volcanes, pero yo al menos consideré como los más emblemáticos, los que se puede realizar como un ascenso, porque te voy a poner un ejemplo, el volcán Nevado de Chillán, hay 14 volcanes alrededor, pero solamente tomé en cuenta tres, que son como el Nevado de Chillán, Chillán Viejo, Chillán Nuevo y el Renegado, cuatro. Entonces, no voy a nombrar los 14 volcanes que son una cantidad, sí como información es clave para que todos puedan ver y ver la cantidad de volcanes que hay en un complejo volcánico y todo eso, para conocer y para poder dar información más que nada a todo esto. Ya, nada, como te explicaba, la primera etapa del proyecto Chile Volcánico, al final en total de todos tomé 187 volcanes, los más emblemáticos de todos, lo que dividí en tres, entonces esa división de tres, la primera etapa, cuenta de 57 volcanes, de los cuales ya llevo seis volcanes y estoy en progreso. Voy a convenir que hoy día estamos grabando el 10 de mayo, este proyecto partió, entiendo, hace un mes algo, y has hecho seis volcanes, pero te quería llevar un poquito más atrás. ¿Qué te hizo pensar en un momento y decir, sabes qué, voy a elegir, no sé, los casi 200 volcanes más emblemáticos de Chile? ¿Qué andaba pasando por tu cabeza? ¿Qué te inspiró? Cuéntanos. ¿Cómo se realizó en un café, en un té, en un mate por ahí? ¿Dónde? No, mira, esto fue un sueño hace muchos años atrás, que me ocurrió cuando empecé recién a entrenar trail, cuando, bueno, cuando salí en el 2017 campeón nacional, y me fui a entrenar como a esa zona del Parque Nacional de Aguas del Laja, donde está el volcán Antuco y Sierra de Ayuda, entonces, bueno, para poder entrenar y estar bien, diariamente subiendo el volcán, todos los días subía y bajaba y decía, chuta, Chile, ¿cuántos volcanes tiene? Subía y veía una infinidad de volcanes, la novena región igual, subiendo al Villarrica, haciendo otros volcanes en modo montañismo, me daba cuenta que había tantos volcanes y son tan, no sé, como energéticos, en esta forma de decirlo, entonces, dije, bueno, sería muy entretenido poder realizarlos todos los volcanes, sé que en la parte norte, más que la complejidad técnica, en la altura, en la zona sur, son más bajos, pero son más técnicos, y son más entretenidos, entonces, hay que, quiero dar como a conocer y poder yo empaparme de esta, tener una experiencia en mi vida, de poder hacer lo que pensé hace muchos años, no sé si me entiendes. Sí, lo entiendo muy bien. ¿Tenías registro que algún otro atleta, montañista, trail runner, haya tenido esta idea o lo hayan hecho parcialmente, tal vez? No, mira, ¿sabes qué? Una vez, viendo un video, vi unos tipos que hicieron como siete volcanes en siete días, en la novena región, y como que dije, uy, está muy bueno ese proyecto, así como necesito un partner que me apañe, y claro, acompañando a Juan Pablo Mor en los 16 de Chile, le comenté, le dije, oye, tú cachai huele stick, ¿no es cierto? Y me dijo, sí, un grande, uno de los que sigo, ¿cachai? Entonces, le dije, oye, me encantaría poder realizar así como cuarenta volcanes en cuarenta días, y yo sé que tú tenés como la capacidad física, y todo esto para poder realizarlo, podemos hacer la logística, y me decía, panchito eso, pero me encantaría realizar algo así, y como que soñando en esas ascensiones que tuvimos, claro, ahí le comenté, le dije, uno de mis sueños es como realizar todos los volcanes de Chile, no sé cuánto me podría tomar, pero me encantaría poder dejar un registro, dar a conocer todos los deportes que se puedan realizar en cierto volcán, y dar las características, porque cada volcán tiene como su personalidad. Entonces, dar como a conocer eso y las características, y ahí Juan Pablo me dijo, oye, panchito, ¿qué estáis esperando? Así, dale con todo, yo te puedo apoyar en todo lo que podáis, y el Fede te puede ayudar acá, Martín, y todo mi equipo te puede aportar una ayuda en todo lo que estás haciendo, lo que querés hacer. Y ahí comenzó todo. Hay como una suerte de mezcla también de disciplinas, más el registro, porque ese registro que tú mencionas es de alguna manera, es de carácter casi educativo, y para todos los que quieran, tal vez, lo van a recibir, digo, como una buena referencia, ¿no? Claro, más que nada, dejar una ruta establecida, dejar un, ¿cómo que se llama este? Algo que en Strava, en Wikiloc, o en alguna parte donde la gente pueda extraer la ruta y puedes decir, esta persona subió así, subió con tal material, tanta agua, se demoró tanto, la idea mía es, claro, para la gente competitiva hay récord, para la gente que quiera subir un volcán, se puede subir así normal, pero acá está toda la información de qué volcán es, cómo se puede usar, y todo. Entonces, esa es la idea. ¿Ese registro ustedes los van a... Entiendo que hay un sitio, bueno, hay un perfil de Instagram que precisamente se llama Chile Volcánico, ¿ahí van a ir dejando algunos registros? ¿Van a dejar también por otro lado alguna página web, un canal de YouTube? ¿Cómo lo tienen pensado implementar? La idea es que estoy generando una página web donde va a estar la información más completa, donde van a estar las rutas descargadas, donde la gente va a poder sacar las rutas de ahí, poder ver qué tipo de disciplinas se pueden realizar ahí. Entonces, va a ser algo mucho más completo que no puedo invadir como Instagram un volcán con tanta información. Claro. Entonces, te vas a ir a la página y que la está creando un amigo, entonces ahí ya después se va a generar todo esto de cierto volcán. Quiero hacer el volcán Copahue, tú le haces clic, octava región, cuántos volcanes hay, hay tanto, de qué manera se pueden realizar y aquí qué deportes se pueden realizar. Qué cerros se pueden realizar antes del volcán y ahí va a estar toda la información. Cada uno es un proyecto en sí, o sea, cada uno puede, para uno puede ser un verano completo ir a uno de los 187, tomenote ahí, volcanes. Cada uno se va a caracterizar por cada región. Bueno, entonces, va a haber una, como, no sé, en este caso un juego, no sé, en la región del Bío Bío hay cuatro volcanes, en la región de Ñuble hay tanto, y así la gente puede ir completando por regiones los volcanes y, no, pues algo súper entretenido, algo que aporta, yo creo, aquí en Chile como, la idea en este caso, yo estoy dibujando cada volcán, fotografía y todo, para poder crear un libro que se pueda entregar a, a, no sé, a los colegios, como algo de educación, imagínate algo educativo de 187 volcanes de cada país. Increíble, entonces, ese es como ya otro paso, un libro y de cada volcán, ilustraciones y todo. En esta etapa de registro, tú mencionaste muy rápidamente esto de también establecer records, digo, en estos 187 volcanes. Estos records en el mundo del montañismo, del trail running, se conocen como FKTs, que son, de alguna manera, ascensos y descensos que no estaban registrados anteriormente, o el primero en hacerlo, y después se van tratando de, bueno, de sobrepasar esos records. ¿También hay un tema competitivo ahí, eh? Sí, sí. Competitivo que, más que con, bueno, en este caso, para mí, es competencia competitiva para mí mismo, pero me encantaría que, por ejemplo, ya no sé, ya fui al volcán Kayaki, la última vez me había demorado cinco horas en subir, esta hora me demoré tres horas y media, y es como que voy viendo mi tiempo, voy viendo las condiciones, me voy probando a mí mismo, y la idea tampoco es generar como un tiempo tan inalcanzable, porque me encantaría que el día de mañana estoy haciendo el volcán 25, y me dicen, Francisco, te quitamos el récord en el Chillán, mira, listo, mira, el récord ahora está en tanto en el volcán Villarrica, sentiría como, bien, qué bueno estar generando esto, y entonces voy a, ¿qué voy a hacer yo? Me va a arder aquí el pecho, voy a decir, no, voy a ir a bajar ese tiempo de nuevo, porque no quiero que me quiten el tiempo, y así se va a generar algo muy entretenido, como una competencia sana, por así decir. No, motivando a todo el mundo, sin duda, vas a dejar el registro, la gente va a quedar súper, súper motivada. Hay un montón de logística en eso. Sí, un montón de logística, cada región tiene mucho que entregar, y muchas personas que pueden acercarse ahí en el patio trasero, como aquí mismo, ¿cachai? En esa logística, ¿quién ha ido participando? ¿Cómo fuiste conformando, no sé, un equipo, podríamos llamar? Sí, mira, cuando comenzó todo esto, yo tenía como la idea, estaba la idea en el aire, entonces estaba trabajando en el rubro eléctrico, yo con un amigo, Cristóbal Paulino, el diquingo del tri, que le llaman, y claro, ahí en una de nuestras vacaciones en Pucón, como que dije, oye, ya, hay que lanzarse a hacer este proyecto, y todo, y me dijo, perro, yo te apaño, ¿qué hay que hacer? Ya, mira, empecemos a investigar, empecemos a buscar información, empecemos a hacer esto, y ahí Cristóbal me empezó a apañar, me dijo, ya, puede que no te apañen los récords, pero quiero subir todos los volcanes, y quiero estar full, porque quiero participar en el nacional, quiero ganar, y quiero estar bomba. Entonces, full motivado, Cristóbal, empezó a bañar con los volcanes, bueno, lamentablemente no me ha podido apañar en todos los volcanes que he hecho, porque se lesionó de los dos tobillos, fue un esguince grado 3, primero en el pie de izquierdo, y después sobrecargó mucho, y se quinceó grado 3 el otro pie, entonces, al menos va a estar como cuatro meses recuperándose bien, porque venía con lesiones anteriores, entonces ahí espero que se vuelva a sumar, pero ahí está entrenando, siempre está motivado, así que, eso es bueno. Francisco Pino, ¿cómo planificas, siguiendo la misma línea, una cantidad de ascensos determinadas? Nos dijiste que en un principio fueron seis, tenía, la fase 1 tiene 57 volcanes, y llevas hoy día, 10 de mayo del año 2021, seis volcanes, se establece, me imagino, un plan, una ruta, se ve el clima, se van considerando, ¿cómo se maneja ese volumen de ascensos? Claro, tengo un itinerario realizado por volcán, que es de cinco días por volcán, dependiendo de las condiciones climáticas, entonces, un día de esos cinco días lo ocupo de ascenso en este caté al volcán, los otros días el reconocimiento de la ruta, estudiar los posibles terrenos que hay alrededor, estudiar la ruta, por así decir, y ya el último día descanso y enviar el material a las marcas que me apoyan en todo esto y estar subiendo el material, por así decir, estos cinco, por eso que subí seis volcanes en un mes, entonces, la idea, claro, ir avanzando así, ojalá me demore menos porque la primera etapa tengo previsto en demorar un año, entonces, tomando en cuenta las carreras que hay, UTMB, entonces, bueno, pienso que lo voy a hacer en ocho meses la primera etapa a los 57 volcanes, pero ahí tengo un rango de 12 meses para poder realizarlo. En estas distintas etapas, por ejemplo, en estas distintas fases de la primera etapa, digamos, de estos 57 volcanes, hay un promedio de, no sé, cinco volcanes o un poquito más por proyecto, por mini proyecto, ahí hay un volumen acumulado o menos calculado, ¿no? me imagino que esas cargas tú las vas regulando. Sí, claro, me voy, mira, nunca he tenido un entrenador ni nada, nada así, algo similar, sí, siempre he recibido como ayuda de entrenadores como ejemplos y a lo mejor como información, pero lo que, como lo voy manejando es como digo ya, esta semana voy a tener una carga muy fuerte, lo que voy haciendo para poder, los volcanes son más que nada cortos y explosivos, y no es solamente trabajo de piernas, sino que tienes que ocupar mucho el tren superior, entonces tienes que no solamente prepararte para correr rápido, para estar atento, sino que tienes que estar preparado para todo, sino que para ocupar las manos, estar al 100% tu cuerpo, más que nada eso es como una preparación que yo ocupo, entonces ocupo todos los días ya, digo, este volcán que voy a hacer ahora es de 15 kilómetros, 20 kilómetros, me acomodo esa semana y le doy la recuperación al cuerpo, entreno, hago pesas, elongación, masaje, y ahí me planifico de acuerdo a ese volcán y así voy haciéndolo de acuerdo a lo que voy avanzando, porque no todos los volcanes tienen el mismo desnivel y el mismo kilómetro. Hay una suerte de una mezcla entre, bueno, evidentemente andar por los senderos y andar por el cerro, pero también hay una aproximación a la que son los kilómetros verticales, ese formato de un desnivel acumulado también importante y hablando de desnivel acumulado, si pudiéramos agrupar, por ejemplo, estos primeros seis volcanes que ya tienes hechos, ¿cuántos sumaron aproximadamente? Pueden haber sumado entre ocho mil y nueve mil metros del nivel acumulado. Perfecto. ¿Y ese debería ser como la carga por cada uno de ellos? Del nivel positivo, pero no es como la carga que yo hago en el mes, porque para poder estar bien, para poder hacer ese volcán, los volcanes, hago, por ejemplo, otros cerros, como el Cerro Pilque, el Cerro La Pepa, hay varios cerros que tengo que estar haciendo cerros para poder hacer, entonces, bueno, una semana normalmente uno está haciendo para poder estar bien para el volcán, cinco mil, seis mil, positivo. Perfecto. ¿Tú estás, ¿dónde estás residiendo hoy día? Acá en la octava región en Los Ángeles. Perfecto, y hay toda una logística también de desplazamiento, me imagino, que también tiene que ver con las épocas del año, ¿no? Sí, sí, me gustan igual los volcanes del sur invernales, así cuando está como la nieve, el hielito, donde se pueden enterrar bien los crampones y se siente ese clac, 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 con los tiores, ya eso es como muy entretenido y te permite avanzar más rápido, más concentrado, más atento, pero más rápido. Hablando un poquito de equipamiento, ¿cómo se equipa, Francisco Pino, en Chile Volcánico? Bueno, en Chile Volcánico siempre va dependiendo del volcán, llego a un volcán, pero siempre llevo equipo necesario que voy a requerir en un volcán, como por ejemplo, no sé, el volcán Copahue, solo ocupé algo para el frío, zapatillas, no llevé crampón, no fue, no llevé casco, tampoco violé, porque tampoco atravesé por un glaciar, ni por neveros tan grandes que me puedo haber ocupado glaciar, tampoco hay problema de desprendimiento de roca, cosa que para no llevar casco y me caiga algún, algo, entonces fui como más ligero, en cambio en el volcán Kayaki, bueno, la mochila en el volcán Copahue pesaba como entre dos kilos y medio, dos kilos ochocientos, y en el volcán Kayaki ya cuatro kilos, cuatro kilos, casi cinco kilos, porque llevo ya crampones, casco, violet, voy con otro equipo que ya de montañismo para poder estar, para, para estar listo para todos los eventos que me puede ofrecer el volcán, puede ser glaciar, grieta, un poco de escalada, y de repente poder tener que descender por alguna parte que es muy fácil subir, pero descender es muy difícil, entonces, claro, uno hace rappel un poco y ahí ya pues la idea es siempre intentar volver lo más sano posible a casa. Sin duda. A propósito de equipamiento, entendemos que ya por esta fecha, cuando esto esté saliendo, lo estamos grabando, dicho sea de paso, en este mes de mayo The Norfist va a ser un lanzamiento muy importante que también por lo que hemos investigado ha tenido bastantes años de investigación testeados por los atletas de la marca, me refiero a la nueva línea Vectiv, entiendo que has tenido la posibilidad de ocuparla, ¿nos puedes dar tu experiencia hasta el momento? Mira, he tenido el privilegio de ocupar Vectiv la Fly, que es como de la línea que viene nueva, es como la más ligera y como de la competición. Bueno, realmente la zapatilla fue testeada por los atletas de Norfist Internacional y fue, superó más de 50 récords. Entonces, claro, la zapatilla tiene una forma increíble para poder, es como la combinación entre una zapatilla de calle como lo que ocupan los keniatas para poder correr en velocidad y, claro, y con el, y, fusionada como con el trail running. Ligera, tiene como una capellada tejida que es muy, muy accesible, transpirable y, y la idea de esta forma ovalada te permite que, que claro, en subidas se nota mucho y en bajada mucho más la diferencia. Si yo la probé en el volcán Chillán y en el volcán Renegado y la diferencia es como que te impulsará a avanzar más y al correr en desnivel hacia abajo también, como que te frena en cierto sentido para no irte como de punta cuando vas muy rápido, pero te permite, no hace que que la horma te pueda permitir como un dolor plantar o algo así. No sé si me entiendes. O sea, para los terrenos chilenos en general está súper recomendado. Sí, totalmente, allá sobre todo en Santiago que los terrenos son como entre, así como bien duro, pero seco, yo me llevo buenos porrazos allá en los cerros de Santiago, así, más que acá en el sur que son un poco más blanditos, pero más, más filosas las piedras, no sé cómo podría explicar. Bueno, ahí más adelante vamos a tener la posibilidad de conocerlas, pero entendemos que es una apuesta muy importante de la marca y por eso también sabíamos que las habías probado, entonces dije, no voy a perder la oportunidad de preguntarte. Claro, igual las probó y hizo un récord en Cero Castillo con las zapatillas, me contó que voló con las zapatillas, así que es muy fácil, y Cero Castillo igual es bien técnico la ruta, entonces. Hablando un poquito precisamente de Moisés Jiménez que está principalmente radicado en Francia, entiendo que los próximos desafíos tienen algo que ver con eso para ti, tienes en una primera fase, quiero terminarla de alguna manera, estos 57 volcanes que deberían tomar un año, después vendrían dos fases más para poder cumplir los 187 volcanes, entonces estaríamos hablando de un proyecto de largo aliento que va a estar tomando un par de años, tres años, perfecto. Sí, tres años, la zona norte tiene más fuerte, el itinerario de la zona norte es como un poquito más extenso para estar aclimatado y poder, los cerros es más difícil el acceso a algunos allá, imagínate que solamente Antofagasto tiene 47 volcanes, entonces como que hay muchos, y hay varios volcanes allá que de hecho hay una carrera que va a hacer Pablo Garrido que es la actitud subexpedición que es como hacerle el FKT a los ojos del salado, entonces igual entretenido que estén empezándose a generar este tipo de cosas. Sin duda, creo que el kilómetro vertical que ha sido una precisamente del tipo de pruebas que Pablo ha incentivado harto y eso es muy bueno porque viene mucho, viene dando que hablar mucho, en Europa se practica muchísimo también y creo que cuando haya una competencia, no sé, olímpica que trae el running y el kilómetro vertical va a ser parte del menú. Claro, sí, yo igual pienso lo mismo, el kilómetro vertical es una prueba muy exigente, corta pero exigente a morir. Sí, muy intensa, muy explosiva como decías tú. Dentro de los desafíos, aparte Chile Volcánico para este año 2021, ¿qué tiene, qué está en tu ruta, qué está en tu plan? Mira, me encantaría participar en las carreras nacionales, el sudamericano, pero no tengo como conocimiento como bien concreto de las fechas, ¿cachai? de los requisitos para poder participar, entonces ahí estoy en como en el veremos, pero siempre, claro, entrenando para poder estar listo para si se da la oportunidad de poder participar y estar corriendo de nuevo por Chile. Entonces, esa es como una opción, la otra carrera que tengo ya preparado, inscrito y ya decisión, o sea, decisivo ya listo, la que mejor me voy a preparar es la UTMB, UTMB, que es la CCC, 201 kilómetros con 6500 positivos, creo, entonces ahí vamos con todo para Europa. ¿Tu primera vez en UTMB? Mi primera vez allá, sí. Guau. con todo. Sí, voy con todo, así que estoy aprovechando todo esto de Chile Volcánico para poder entrenar también y estar con toda la energía de los volcanes de Chile y enfrentar allá la carrera. Sí, es una cita extraordinaria, uno por lo que ha tenido la oportunidad de ver y ha registrado y las conversaciones que hemos tenido con las personas que han ido a UTMB en sus distintas distancias vuelven, pero ya creo que enamorados, es como el paraíso, es como el Disney del trail runner, no sabes que está todo, está todo lo mejor de lo mejor, así que, ¿qué esperas tú? ¿cuáles son tus expectativas para esta primera vuelta por esos lados? Mira, ¿sabes qué? Me han hecho igual esa pregunta y mi expectativa, no sé si son muy altas, pero me gustaría ganar, fijo, quiero entrenarme para poder ganar la carrera, no quiero ir a, no sé, pues yo tengo la oportunidad top 10, top 20, ya agradecido y todo, claro, no voy a quedar satisfecho como lo que me gusta a mí, porque igual soy competitivo en ese lado, pero por la oportunidad y por todo, voy a estar muy contento, pero si me dicen a qué vas, yo quiero ir a ganar, quiero, no sé, ser el primer chileno o más que el primer chileno por mí, ganar la carrera, o sea, quiero ganar UTMB y voy con esas expectativas, no sé si serán muy altas, pero me gusta plantearme algo así, voy con todo o nada. Perfecto, sí, extraordinaria forma de pensar. Francisco Pino, las personas que quieran seguir, volviendo un poquito al tema de Chile Volcánico, las personas que quieran seguir el proyecto, ¿dónde las pueden educar? Hay un Instagram, entiendo, y después van a ir saliendo o están en proceso de construcción de un sitio web, ¿cómo va eso? Mira, la información, bueno, cuando ya esté lista la página web, claro, en Instagram de Chile Volcánico o en el mío que es Francis Corre, voy a estar publicando dónde va a estar la página web para que la gente pueda empezar a ver la ruta, a leer la información que voy a entregar porque va a ser bajo mi perspectiva en cierta parte de contar una pequeña experiencia que tuve con cada volcán y claro, cada, con ciertos videos que no subo a Instagram ni nada, que tengo que hay mucha información que dar, entonces, claro, ahí va a estar todo en la página para que la gente, no sé, un volcán familiar van a estar ahí catalogados y todo. Perfecto. Francisco, esto no sale sin apoyo, ¿quiénes son las empresas, marcas, personas que te han apoyado en este Chile Volcánico? Mira, hay muchas personas detrás de este proyecto, así, imposible poder realizar algo así solo, totalmente no se puede, entonces, siempre estoy dando gracias, bueno, las marcas principalmente que me apoyan, que serían Norfetch, Petzl, Buff, Wheelmate, Outdoor Lab, que viene con GoPro y su derivade, entonces, bueno, y en el fondo un agradecimiento profundo a mi madre y a mi padre que gracias a ello yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, su apoyo incondicional y claro, a mi polola Valentina que siempre ha estado ahí 100% apoyándome. Entonces, son pilares muy importantes, así como mi hermano que siempre están ahí, que son psicólogos la mayoría, recién uno se psicólogo deportivo, otra hermana que le gusta como la psicología más como Freud, así, entonces, todo lo que es deportivo me ayuda, me dicen, mira Francisco, el pensamiento aquí, que es muy importante eso, así, como que yo en alguna selección chilena si no hay psicólogo deportivo, como que siento que va a haber una falencia, así, gracias a mi hermano yo he podido enfrentar varias cosas que no solamente físicas, que son psicológicas para poder llevar a cabo todo lo que uno está haciendo. sin duda que es un aspecto muy relevante, o sea, antes de todo somos seres humanos, pero que bueno tener ese nivel de apoyo desde lo emocional, que partiste con tu familia, tu papá, tu mamá, que yo creo que son, a veces mucha gente los da por sentados, pero que bonito gesto haces tú al reconocerlo, y también el apoyo profesional, digámoslo, de tus hermanos, porque en el fondo a veces la diferencia se hace ahí, ¿no es cierto? Claro, justamente, justamente, hay que tomar en cuenta todos los ámbitos para poder uno hacer bien las cosas, no sé si físico, psicológico, nutrición, hay el descanso, hay una mila de cosas que si uno no está bien a lo mejor puede que afecten algo cuando uno está en el cerro. Francisco Pino, bueno, queríamos agradecer la oportunidad, te encontramos, qué bueno que nos encontramos, porque al final dijimos, ojalá que nos arranque de nuevo, porque en el fondo va a andar como no sé cuántas semanas de nuevo en busca de otros nuevos volcanes. De hecho, esta semana ya dos volcanes más y la próxima ya parto a la novena región a esa hermosura de volcanes que está el cordón montañoso allá. Qué bueno, o sea, en esta pequeña pausa, muchísimas gracias por habernos tenido ahí un ratito en tu casa, darnos un poco de tu tiempo, contarnos este maravilloso proyecto, te felicito, te felicitamos acá todo el equipo Full Outdoor, cuenta con nosotros para lo que podamos ser de utilidad y te quiero dejar ahí los últimos minutos para que te puedas despedir y dejar a todos invitados que los sigan. Ya, mira, primero que todo, muchas gracias por la invitación para poder dar a conocer esto, que es un proyecto que realmente me apasiona, que me llena y me encanta y que lo que más me hace feliz es que la gente cada día se está incorporando en esto, que me está preguntando si se puede incorporar en alguna ruta, si me puede apoyar, me han ofrecido alojamiento en diferentes puntos, entonces me siento demasiado contento con eso, muy feliz, le doy las gracias a cada una de esas personas, igual se las doy ahí por las redes, pero un reconocimiento para todos que muchas gracias y que nada, están todos invitados, hay volcanes que van a ser bastante técnicos que voy a estar invitando amigos y hay volcanes que se pueden realizar corriendo que estaría muy feliz de que se pudieran sumar a esto, así que nada, gustó, invitado y gracias por todo, de verdad. Muchísimas gracias Francisco, amigas y amigos, nosotros nos vemos en la próxima, chau, chau. Chau, muchas gracias. Chau. 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 Chau.